¿Qué es la vida de mis hijas? Porque ellos llegaron, bajaron la pistola, porque eran dos niñas que estaban peleando, la familia no tenía que caerse, porque cosa de los niños, los adultos no se meten así, de dos niñas. Entonces vinieron las familias encima, nos caen nosotros, nos dieron golpe, palo, a mí me dio una galleta el hombre y me sacó la pistola por matarme. Entonces el esposo mío se metió, le dieron una botellazo y él tiene un hoyo ahí. Mi esposo se llama Luzma Moisés, él está muy grave hoy. 25 años es un muchacho, él no conoce a nadie aquí, quien lo trajo aquí fui yo. Entonces me siento entre la espada y la pared porque si le pasa algo me muero. No sé qué voy a hacer porque las niñas están en la casa y estoy muy preocupada porque ellos querían entrar a matar a nosotros, a las niñas también. Entonces yo no sé, mis hijas están cuidadas, allá sí están cuidadas porque ese hombre tiene poder, puede matar a mis hijas y a mí también, a mi familia. No sé cómo se llama, pero un hombre alto, fuerte. Yo sé que mi vida está en peligro a partir de hoy, no sé. Que me ayude, que me ayude, que me apoye, que no me desampare porque yo sé que ese hombre me va a volver y va a matar a mí, a mi familia. Eso no se va a quedar así, ese hombre me va a volver.